Cuestionamos por qué emigramos, ¿no? ¿Qué es la causa de nuestra migración? Y ahí entra lo que es NAFTA en 1994. Y luego, ¿por qué a pesar de estar miles de años en este continente, ¿por qué tenemos que dejar de hablar nuestra lengua y aprender otra lengua, no? Entonces, son cosas que se puede empezar a cuestionar cuando hacemos esta música. Es un dialecto, solo que guardo un paño, aquí te lo presento. Ahora es el trilingüe, ya no me harás menos. Esto va por los que insultan a todos mis Oaxaqueños pequeños. Pero corazones de guerrero preservando la cultura, seguiremos 300. Nosotros, nuestros consejos, nuestras formas de pensar, nuestra filosofía, nuestra pauta de comportamiento. Entonces, y hablar el español es hablar el idioma de quién saqueó nuestra tierra, de quién la sigue explotando, de quién violó a nuestras mujeres. Entonces, creo que la libertad parte por ahí. El hip hop abre una puerta porque en el fondo, a mí los mayores mapuches, cuando yo llevo tres discos de hip hop mapuche, y cuando saqué el primero no le gustó para nada. No estaban de acuerdo, que no, que cómo se hacía eso, que distorsionaba la cultura. Y que, pero después, y eso fue como hace siete años, ocho años. Y, pero, pasó que los hijos de ellos empezaron a escuchar estas letras. Y después lo andaban cantando, wei, wei, mon elei, taimaku, por todos lados. Y le preguntaron a su papá, papá, ¿qué significa chilcatufe? ¿Qué significa? Entonces, ellos, y de dónde saqué? No, es que escucha lo asco. Entonces, y eso me lo contaron personas que me habían declarado que no estaban de acuerdo. Dentro de esto se empezó a meter también la idea de que no solo se trataba del conocimiento académico, que hay muchas otras formas de transmitir el conocimiento, de producir el conocimiento. Entonces, se están metiendo una parte que se llama otros saberes. El año pasado yo tuve la oportunidad de estar ahí en el, o sea, por el primer congreso LASA en Puerto Rico. Somos esclavos, ya no existe diferencia. Si en el ojero en el que estamos, tenemos el poder de encontrar la salida, de construir unión, de buscar alternativas, pero también la responsabilidad de cambiar nuestro futuro y ya no dejarnos más. Tener respeto a los símbolos que hay en el cuerpo, de la comunicación instaurada en nuestro cerebro, de estar por cuenta con que es un lujo que fue sacado, a ellos no les contienen que se paren el ganado. Los tajeros que solo hablan, van a hablar, no yo cambiar, el mundo que me rodea, no solo para mí, sino para el que lo quiera, que fue el camino y por la talestea. los tajeros que se padecen, Ignorante bajo que confió, bruto, marginal, miserable Anantabén, imútil, indetestable Luma para flujo, no sabe nada Primitivo, incolicional, colustado, colustiao Caes al paro, caremón y nada frau Salvaje, pioto, sácate, piñe Ordinario, caberí, bola, nada, se viene